Hay 10 juegos en Steam de realidad virtual que son los mejores de toda la biblioteca de realidad virtual que hay en Steam. Vamos a verlos y de extra te voy a mencionar 3 juegos que no debes comprar en Steam de realidad virtual para que no pierdas dinero. Aún así, los 10 juegos que te voy a mencionar no corras a comprarlos todavía, porque se acerca Black Friday. Además de que hay páginas web de keys donde salen bastante más baratas. Que mencionaré alguna a lo largo del vídeo, pero mi objetivo es que juegues mucho por poco dinero. Y recuerda que tienes un tutorial de virtual desktop para optimizar mejor tus juegos de Steam VR, importante. Y sé que todo el mundo incluimos en los juegos de Steam VR juegos que también están en la tienda de meta, así que los omitimos. Juegos como Beat Saber, Pavlov, Liz and Sorcery, Arizona Sunshine, Seven Guests, Superhot, Walking Dead, Five Nights... Todos esos están en la tienda de meta o en la tienda de pico. O están añadidos a otros tops precisamente de esas tiendas, así que no vamos a decir ninguno. Todos los juegos que iremos aquí son exclusivos de Steam VR. Ha sido un trabajo de varias horas, así que... Like por el dinosaurio. El mejor juego de Steam VR es y será Half-Life Alyx. Siguiendo las historias del Half-Life 1 y 2, llega este juego de Valve, que es de los mejores valorados en realidad virtual. Tal vez el mejor. Totalmente inmersivo, mecánicas cuidadas, gráficos brutales y optimizados. La única pega es que tienes que leer los subtítulos y no tiene audio en castellano o español. Pero todo lo demás es tan perfecto que se lo perdonarás. Eso sí, tiene entornos oscuros y si tienes aracnofobia vas a pasar algún mal rato. Es un crimen hacer un top de juegos de VR y no incluir a este. Puedes jugar con todo el entorno y a medida que avanzas vas descubriendo más mecánicas. De precio está caro, pero algunas veces está de oferta y con oferta ya sí que es perfecto. No compres este juego, se llama Sedoption y es un juego de VR de Steam que un gracioso me pasó por privado y lo tenía en el top de los peores juegos. Y como no termino de sacarlo, pues lo incluyo aquí. Buscas y rescatas sucubos y les obligas a hacer poses. Mezcla puzles con poca ropa. Muy raro. Y encima, malo. Y lo tenéis de oferta por un euro, por cierto. Aseto Corsa para los amantes de la conducción. Ya tiene unos años pero mantiene el nivel muy alto, una gran comunidad y mods para que le eches todas las horas que quieras y más. Gráficamente ha envejecido bien, pero con mods se puede mejorar. El problema de este juego es que está pensado para un volante más que para un ratón y teclado. Tiene diferentes modos de juego y muchos circuitos con una precisión y parecida a la realidad increíbles. Obviamente tiene multijugador y es uno de los mejores juegos de carreras de coches. Por cierto, te voy a dejar en la descripción los enlaces a estos juegos en Eneva. Si están más baratos y no están más baratos, no pongo el enlace. Me aceptaron el afiliado de Eneva hace poco y digo, bueno, yo lo pongo. Ya que salís ganando vosotros, que es lo que me interesa. Si gano yo, pues un eurillo, pues un eurillo. Si eres amante del terror, jugar un Phasmophobia puede gustarte. Aunque creo que se disfruta más cuanto menos sepas del mecanismo del juego. Se ha abierto paso con el tiempo y que puedas jugar con gente que no tiene VR es un punto a favor. La ambientación es buena y algunos mapas dan verdadero miedo, como la escuela o la cárcel. Y otro juego de terror que voy a incluir aquí a tener en cuenta es The War. Otro juego de supervivencia, terror y cooperativo donde tienes que detener lo que sea que esté pasando. Y ten por seguro que vas a gritar, como hice yo. La dificultad aumenta a medida que progresas. Una regla. Corre. Es un juego bastante barato e ideal para jugar con amigos. Por eso lo meto en la misma categoría que el Phasmophobia. No te compres Swords of Wurrah y no porque sea mal juego. Las mecánicas son muy interesantes, pero está abandonado. Literal es un juego que con gente puede estar muy divertido porque tiene una variedad de armas que te fuerza a combatir diferente. Dependiendo de donde golpes, el arma se regenerará más o menos rápido. Haciendo que unos puntos sean más críticos que otros. Pero si no hay nadie con quien jugar, es lo que me pasó cuando yo lo probé. Y mira que lo probé hace unos años. Hard Bullet. Un sandbox con buenas físicas donde puedes ralentizar el tiempo, esquivar balas, jugar un modo supervivencia. Y qué narices, experimentar. Ya que en modo creativo puedes spawnear muchos NPCs y poner cualquier cosa de bala a tus armas. Fue el juego que me rompió el PC en 2021. Y desde entonces no me atrevo a jugar. Pero me divertí muchísimo jugándolo antes de la explosión. Básicamente es como revivir una película asiática a cámara lenta, con katanas, con disparos. Un juego que es la personificación de la canción Psycho Killer. Boneworks. Otro juego de físicas más que realistas y complejas que te abrirá el mundo de hasta dónde pueden llegar las gafas de realidad virtual. Interactuar con el entorno. En esta aventura narrativa donde debes combatir, usar mogollón de armas y divertirte en una media de 8 horas de campaña. De verdad, una experiencia. Y tranquilo, que después de pasártelo tienes un sandbox y otros modos, por lo tanto es muy rejugable. No se le recomienda a usuarios nuevos debido a que hay mecánicas o movimientos que pueden marear. Pero si llevas un par de horas a la espalda y ya no te mareas, jugar esto te ayudará a entender por qué está en esta lista. La base de cómo deberían ser todos los juegos de VR en cuanto al aspecto técnico del entorno y las físicas. Por cierto, estamos sorteando un juego en Discord y vamos a sortear más juegos, así que únete al Discord y suscríbete, que los vídeos tienen miles de visitas y suscriptores son 4.500, algo no cuadra. Si se suscribiera a todo el mundo, sería mejor, claro. Molaría tener una pegatina que ponga 5.000 suscriptores y ponerla aquí en las gafas. Qué leche le he dado. Y cómo no, Skyrim VR. Si habéis visto a Virtu jugándolo, os parecerá una fantasía. Es un juego antiguo, pero que le puedes poner tantos mods que se ve de locos. No es el mejor, pero sí el que puedes jugar más horas. Sin mods, se hace raro. Pero con ellos la experiencia mejora hasta el infinito. Lo divertido de Skyrim es hacer tu propia historia y desarrollar tu personaje como quieras. Esta versión de VR fue lanzada en 2018 y sí, tiene bugs, pero la comunidad ayuda a que todo eso se lleve de mejor manera. Yo te recomiendo comprarlo si eres fan del juego, ya que si eres nuevo en Skyrim no te vas a enterar casi de nada. Y cada bug y error puede que te pese mucho más que a un fan. Necesitas horas de instalar todos los mods y extras. Pero claro, aquí estamos valorando la posible versión actual del juego adaptada por la comunidad. Y no a la original, que es un churro. Y no compres Once, un juego de magia competitivo online que como otros juegos estaba muy bien. Pero no tiene gente jugándolo. La última actualización salió hace 3 años. Y la verdad es que es una verdadera pena como hay muchos juegos de VR muy buenos que no se han continuado precisamente porque no había jugadores hace unos años. Flight Simulator, un juego de simulación de vuelo que llamó la atención desde su salida a todo el mundo. Y tiene soporte para VR. Un sueño para aquellos que siempre quisieron volar, pero por motivos de la vida no lo hicieron. Ahora bien, es realista. Por lo tanto, cuidado con los movimientos bruscos y estrellar el avión. Porque te puedes mover de repente en la realidad sintiendo que te vas a caer. Es cierto que requiere un buen ordenador para que vaya fluido. Y que se vea decente. También tenéis el VTOL VR, que está totalmente diseñado para VR. Siendo más sencillo, aunque no está pensado como simulador de vuelo, ya que está más para combate. En realidad son dos simuladores muy buenos cada uno en su nicho. Vértigo 2. Si no conocías este título, llegar hasta aquí ya te ha merecido la pena. Un juego para un jugador hecho para realidad virtual. Tienes que volver a casa enfrentándote a toda la naturaleza alienígena y a otros tipos de enemigos. El mundo es gigante. Variedad de enemigos, bosses, muchísima gente lo compara con el Half-Life Alyx. Pero seamos sinceros, aunque brilla en muchos aspectos, Half-Life tiene un algo inalcanzable por ahora. Sufren del mismo problema, ya que las bosses no están en castellano. Además de que han metido recientemente nuevas mecánicas para que sea rejugable. Pudiendo crear tus propios niveles. Una locura. De los mejores juegos en este top. Yo diría que el segundo mejor. El décimo juego lo tienes que poner tú. Si notas que falta algún juego en este top, déjalo en los comentarios. Pones un comentario con el nombre de tu juego favorito de PC VR y ya está. Y esto no acaba aquí. Tienes más tops en ese vídeo. En esa lista de reproducción. Tienes aquí otro vídeo que te está recomendando YouTube. Ojo, YouTube sabe que quieren ver ese vídeo. Y te puedes suscribir aquí. En el bul... En el Pikachu. En el Pikachu.